... Soy Juan Manzanera, me dedico a enseñar meditación, también imparto psicoterapia. Intento ayudar a las personas a conocerse mejor y de esa manera sufrir un poco menos. Bueno, el propósito principal de meditar es dejar de sufrir, sufrir menos. Lo que quieres, yo siempre digo, si tú cuando haces meditación no sufres menos, es que estás meditando mal, seguro. O sea, meditar son unas técnicas, es un método para dominar la mente. La mente es la clave, lo que nos hace sufrir, lo que nos impide ser felices. Entonces meditar te ayuda a sufrir menos, a vivir con más paz, a estar con más satisfacción en la vida. Bueno, a ver, ¿por qué sufrimos? Si yo pienso, ¿por qué sufro? Entonces, hay una serie de actitudes. Por ejemplo, quiero cambiar lo que me está pasando. Por ejemplo, quiero controlar mis experiencias. Quiero que las cosas sean de una manera concreta. Estoy anticipando posibles problemas en mi vida. Me quedo enganchado en el pasado, en cosas que ocurrieron. Todo esto y muchas más son formas de cómo sufrimos. Entonces, lo que necesito hacer es parar todo esto. Parar toda esa mente que me lleva a unas sensaciones, unas experiencias de frustración, de insatisfacción, de inseguridad. Entonces meditar es un método para parar esa mente. Y además para enfocar la mente en cosas, pensamientos positivos. Entonces, solamente parando la mente que crea sufrimiento, uno ya está en paz. La vida puede ser, a veces puede ser muy difícil, pero todas las personas, todas las personas tenemos la capacidad de cualquier experiencia de la vida vivirla en paz. No la puedo vivir en paz cuando estoy creando sufrimiento con la mente. Entonces meditar lo que hace es parar esa mente tóxica, esa mente que contamina las experiencias. Bueno, lo que necesitas es la motivación, tener claro, tienes que tener claro que te va a servir para dejar de sufrir. Tienes que tener claro que es un método que funciona. Y luego ya necesitas tiempo, necesitas encontrar un rato en tu vida. Y la idea es casi como, igual que uno se ducha todos los días, porque sabes que hueles y te sientes incómodo cuando tienes sudor, tenemos que darnos cuenta de lo mismo, la mente le pasa lo mismo, la mente también huele, digamos, y también suda. Entonces necesitamos encontrar un rato cada día en que te duchas emocionalmente, que te sientas, te paras a limpiar la mente. Y eso es meditar, ¿no? No hay que pensar en cosas extrañas, cosas difíciles, sino solamente pararse a limpiar la mente. Igual que nos duchamos. Entonces, ¿qué necesitas? La motivación y tener claro cómo funciona. Y luego encontrar un rato para hacerlo, sabiendo un poco alguna técnica, algún método. Bueno, yo llevo años, ya más de 30 años enseñando a meditar. Yo lo que sé es lo que la gente me dice. A mí la gente me dice, está muy agradecido, mucha gente me llama, en los momentos difíciles, gente que está con enfermedades muy serias, gente con, por ejemplo, con cáncer, al cabo de años me dice, oye, me enseñaste a meditar hace 10 años, te llamo solo para darte las gracias, que me está ayudando muchísimo la meditación. Entonces, bueno, por lo que la gente me dice, creo que se puede aprender y, claro, también se puede enseñar. Bueno, yo diría, yo diría que hay escuelas que solo se centran en una parte del camino. El camino de la meditación tiene muchas etapas. Entonces hay escuelas que se centran solo en una etapa. Hay escuelas que, bueno, que abarcan más. Entonces, el problema sería que tú creas que ese tipo de meditación, esa práctica, te va a llevar al final. O que alguien presente su escuela como la meditación que te va a llevar a la realización final, cuando solamente cubre una etapa del camino. Entonces esto es quizás lo más complicado. como el saber discernir todas las escuelas en general. Son útiles, pero en cada etapa, en diferentes momentos, en diferentes momentos de tu proceso personal. mi trabajo es fundamentalmente es sabiduría y compasión. Conectar, descubrir lo que somos. Hay un trabajo de indagación en el presente para descubrir y desvelar lo que realmente somos. Esto es lo más importante que se puede hacer en la vida. Nosotros vivimos un personaje como un cuento de nosotros mismos y vivimos así toda la vida, nos morimos así y al final la vida ha sido como una fantasía. Entonces es fundamental, según mi opinión, encontrar, conectar con lo que realmente somos. Ahora, eso no tiene sentido si no es para aliviar el sufrimiento del mundo. Entonces es muy importante eso, plasmarlo en la vida, que tenga un efecto en el mundo. Es el trabajo de compasión. Entonces nosotros decimos hay un peligro de que si tú te centras mucho en tu yo y en encontrar tu ser y llegas incluso a eso, luego no te importa nada. Entonces nosotros queremos que eso tenga un efecto en el mundo, que si tú te conviertes en un ser muy realizado, muy despierto, eso puede ayudar a los que nos quedamos aquí. Entonces ahí es donde está el trabajo de compasión, de cultivar una actitud de materializar cualquier vivencia espiritual o de conciencia, de apertura, materializarla en el mundo para que eso sirva a los demás. Entonces es muy importante esa combinación de compasión y sabiduría. Entonces yo cuando enseño siempre estoy trabajando la compasión, siempre estoy trabajando la sabiduría. Hay algunas personas que lo que más les sirve es la compasión, abrir el corazón, lo que más les sana, lo que más les libera de sus enganches, bloqueos, y luego hay personas que lo que más les ayuda es este trabajo de lucidez, de conciencia, de trascender todas las limitaciones. Entonces parece que las dos cosas juntas es un trabajo muy equilibrado y muy potente. Gracias.